Tres personas muertas fue el resultado de un amotinamiento tras un operativo que llevó a efecto la Fuerza Tamaulipas y personal del Ejército Mexicano en el interior del Centro de Ejecución y Sanciones Altamira. Los familiares reunidos en las afueras del centro penitenciario señalaron que los mataron a sangre fría. Desde las 9 horas empezó una fuerte movilización en los alrededores del penal regional de Altamira, motivado por un operativo de traslado de internos, así como una revisión de rutina que implementaron las fuerzas policíacas. Familias que se ubicaban afuera del centro de sanciones aseguraron que fueron acribillados, los mataron a quemarropa y no nos dan informe, no nos dicen nada de perdido, que nos digan quién se murió, si el esposo, amigo, hermano, son seres humanos, no son perros, no son animales, aseguró uno de los familiares. Trabajadores sociales del penal salieron al acceso e informaron que se trató de una riña entre internos, confirmando la muerte de dos personas y otra que fue trasladada a bordo de una patrulla al Hospital Civil de Tampico, doctor Carlos Canseco. Sin embargo, se conoció de manera extraoficial que una tercera persona había perdido la vida. Resumiéndose, se trataba de quien había sido trasladado en una patrulla. Informaron las empleadas que los fallecidos respondían a los nombres de Daniel Iván López Ruiz, de 27 años de edad, y Gustavo Fernando Rodríguez Arredondo, así como un herido de nombre Víctor Manuel Hernández Candela. Dicha información, emitida por las autoridades del penal, fue refutada por los familiares al advertir que los rafaguearon sin misericordia. Responsabilizaban a los elementos de las fuerzas estatales en complicidad con el Ejército mexicano, sin embargo, aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades. Informa para usted en Mañana TV.